Les hablo de la influencer y modelo Celia Lora, que continúa generando controversia con sus comentarios. Pues en lo que planea lo que será su próximo viaje a Reino Unido para ver nada más y nada menos que a los Rolling Stones, ella decidió aprovechar para confirmar también que este mes salen los últimos videos que hizo para Playboy. Y agárrense porque reveló que estas imágenes son las más fuertes que ha hecho en su vida, en todos los sentidos. Pero hablando de temas escabrosos, Celia también habló durante una improvisada plática con la prensa mexicana del tema de Nodal y su polémica por la apariencia, la cual ella defendió muy a su manera. Vamos a escuchar lo que dijo. Ya sabía, ya déjenlo en paz. Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera y el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que ya deberían de dejarlo en paz. Y creo que está muy chavito también y pues cada quien, creo que está viviendo un duelo y que cada quien vive un duelo como sea, ya no me... Algunos gruperos dicen que está desvirtuando la imagen del regional de Nodal. No, aparte yo no puedo opinar ni de él porque ni lo conozco y cada quien, pues su cuerpo, cada quien su... Es como si a mí me criticara a Juan, porque me tatuó, pues... Y que no me conoce, ¿no? O mis razones, o mis... Cada quien, cada quien su cuerpo y su...